Adiós, abril, bienvenido, mayo. Yo soy Rey Suárez, esto es Imagen Televisión Guadalajara. A usted lo felicitamos porque uno nunca deja de ser un niño. Y tenemos mucha información que queremos compartir con usted. Esto fue lo más sobresaliente. Se desata balacera y movilización en la colonia Las Huertas, en Tlaquepaque. Hay un arma asegurada. No hay riesgo de trombosis en Jalisco por la aplicación de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, señalan expertos. Controlan el incendio en el Cerro del Coli y con este suman 40 incendios en el bosque de la primavera en la temporada. ¿Te quedas? ¿Se queda conmigo toda la ruta? Los invito a estar bien informados en Imagen Televisión. Intensa. Fue muy intensa la movilización policiaca que se registró la tarde de este martes en la colonia Las Huertas, en Tlaquepaque. Hombres armados escaparon por las azoteas de las viviendas, pero en su camino dejaron un arma. Por el hecho, no hay heridos ni detenidos. Una balacera se presentó en la colonia Las Huertas, en Tlaquepaque. Los disparos fueron dirigidos por sujetos armados en contra de elementos de la Fiscalía del Estado que presuntamente estaban por realizar una orden de aprehensión en una casa ubicada entre las calles Chirimoya y Uba. El ataque en contra de la autoridad desplegó el apoyo de diversas corporaciones de seguridad, incluyendo a la dependencia estatal. Los reportes policiales daban a conocer que los responsables ingresaron a una vivienda, subieron a la azotea y desde ahí continuaron disparando. El intercambio de balas fue breve y extraño a la vez, pues los sujetos armados utilizaron tres autos para escapar, siendo la calle San Miguel Arcángel al cruce de Lázaro Cárdenas su vía rápida. Los responsables de esta balacera ocurrida en esta zona del municipio de Tlaquepaque, al momento de huir, abandonaron un arma de fuego. La pistola fue asegurada y procesada por el Ministerio Público. También se habló extraoficialmente de una persona lesionada de la cual se desconoce si es responsable o ajena a los hechos. Para Imagen, Israel, Orozco.